María Belén Ludueña, la conductora de Poco Correctos, el magazine del 13. María Belén, una apasionada del bronceado Fátima. Flores reveló los consejos que recibió de Juliana Eiguada en una nota con María Belén Ludueña. María Belén Ludueña lanzó. El segundo sorteo de sus vestidos preferidos, todos los majestuosos vestidos que María Belén Ludueña sortea para impulsar la moda. Circular el acertado look que María Belén Ludueña tuvo al combinar dos prendas para encender las luces navideñas en él. Obelisco, noticias argentinos y mexicanos pisan fuerte en la música latina en Estados Unidos, Marie Claire Alta Perfumería, la tendencia mundial. De fragancias de autor llegó a Avenida Alvear Caras, murió a los 67 años Claudio Riz y Parabrisas avanzan las obras. Del nuevo centro logístico de Mercedes, Benz camiones y buses en Zárate compartí esta nota María Belén Ludueña sorprendió con un rotundo cambio de look. Con la ayuda experta de su estilista de confianza, Ivana Seiya, la primera dama porteña. Optó por un baleige que resalta su belleza natural y su amor por el estilo costero. El baleige, una técnica. De coloración que consiste en aplicar mechones de forma gradual para y sombra. Fue la elección perfecta para la periodista que actualmente es la conductora de Poco Correctos, el magazine del 13. María Belén. Una apasionada del bronceado y del estilo playero, mantiene el look perfecto de realzar su tez dorada y su amor por el sol. Tal como confió a cara sella, los tonos dorados y beige elegidos para el baleige de María Belén Ludueña van perfecto con su estilo de vida y su personalidad vibrante. La versatilidad es una de las principales características del estilo de María Belén Ludueña, quien constantemente combina la sofisticación con las últimas tendencias de la moda. Sin embargo, su talento para la moda trasciende los eventos especiales, ya que también lleva su estilo a la televisión. Su participación en Poco Correctos, María Belén Ludueña deslumbró con un conjunto de dos piezas compuesto por un top suelto con tirantes finos y una falda de tiro alto. Ambas prendas adornadas con volantes y strass. La periodista también demuestra estar al tanto de las tendencias en color. Una de las tendencias top del 2023 que lució la conductora fue el estilo barbiecore. Para esta ocasión, lució un bralete de encaje escotado en rosa furioso. Combinado con un pantalón sastrero Oxford y un blazer. Completó su look con unas sandalias en color nude que aportaron el toque ideal. Antes de esto, María Belén Ludueña se destacó en el homenaje realizado por caras a Rafaella Carrá, luciendo un vestido largo repleto de brillos diseñado por Adrián Brown. Este vestido, con un escote pronunciado en V y un bordado de flores que recorrían su longitud, acompañado de flecos en el dobladillo. Demostró una vez más su capacidad para adaptarse a diferentes estilos con elegancia y estilo.